Ya estoy harto, ya estoy harto espíritu, me llenaste el buche de piedritas, ya estoy ansioso por firmar ese contrato y demostrarle a toda mi gente que soy mucho mejor que tú y por supuesto tener esa máscara en mi vitrina y quiero, quiero demostrarte que yo si tengo recursos para ganarte en el centro del ring y 10 minutos, 10 minutos no son suficientes para el que nunca deja de brillar